Con la finalidad de impulsar cada uno de los atractivos y bondades de estos pueblos mágicos, representantes del gobierno del municipio de Villacarbón, ubicado en el Estado de México, buscó un hermanamiento con el municipio de Taxco de Larcón, el único pueblo mágico del Estado de Guerrero. La tarde de este miércoles, el alcalde de Taxco, Omar Jalí Flores Majul, recibió en la sala de cabildo al presidente municipal de Villacarbón, Javier Cruz Monroy, y parte del honorable cabildo de este municipio. En presencia de la síndica municipal, Ana Lilia Jacobo de la Cruz, el secretario de gobierno, Fernando Baena Álvarez y regidores de la comuna municipal, Omar Jalí brindó la bienvenida a este pueblo mágico a las autoridades municipales de Villa del Carbón, donde expresó la grandeza y cultura del municipio de Taxco, siendo su arte en plata uno de los mayores atractivos turísticos, así como su estilo barroco que muestra cada rincón de este pueblo mágico. Omar Jalí expresó que en el encuentro de estos dos municipios, quien busca realizar hermanamiento para actuar durante una perspectiva de desarrollar lazos de amistad y así promover el bienestar y desarrollo de la población mediante el intercambio de cultura, gastronomía, turismo e historia, agregó que entre dos municipios existe similitud, como es el tema de conectividad y la unión de 111 pueblos mágicos. Por su parte, Javier Cruz Monroy, presidente municipal de Villa del Carbón, expresó a Omar Jalí en interés del hermanamiento con Taxco del Arcón, un pueblo mágico que es distinguido por su historia y por su cálida arquitectura, un municipio exitoso con todo lo que es Taxco, para poder comercializar y crear acciones generosas entre ambos pueblos, que permitan a Villa del Carbón tomar parte de su cultura y tradición de Taxco. Posteriormente, dio paso a la lectura de este oficio, donde a nombre de este pueblo mágico Villa del Carbón solicitaban el hermanamiento con Taxco, que generará el intercambio de cultura, gastronomía e historia. En respuesta ante este oficio, Omar Jalí informó que a través de la próxima sesión ordinaria de Cabildo de su municipio, se realizará el acto protocolario para la respuesta del mismo, el cual busca impulsar cada uno de los atractivos de estos pueblos mágicos. En el mismo sentido, se realizó por medio de un video la presentación de los atractivos turísticos de Taxco del Arcón, como es la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, el Cristo Monumental y sus sitios turísticos como el río subterráneo de Chontacotlán, la cascada de Cacalotenango y el parque ecoturístico que se encuentra en la comunidad de Agua Escondida. Asimismo, se mostró las estrategias turísticas que el municipio presenta en diferentes temporadas del año, como es el tapete monumental de la flor de Cempasúchil, formada por más de 15.000 plantas, así como en el mes de diciembre la colocación del tapete floral de la flor que es icono de la esperanza a nivel mundial, la Cuetla Xochitl, mejor conocida como flor de Nochebuena. Omar Jalí agregó que durante el año el municipio platero ha registrado ocupación hotelera del 100%, en eventos deportivos como el Downhill, Urban Trail, entre otros, así como los eventos que han marcado al municipio por su cultura y tradición, tal es el caso de la Semana Santa, en la que participan más de 4.000 tasqueños, así como eventos que han dado identidad a este pueblo y celebrando la historia de 80 años de fiesta con la Feria Nacional de La Plata. Por último, Omar Jalí destacó que sumando esfuerzos contribuirá directamente al desarrollo de los municipios, y como anfitrión realizará junto con las autoridades de Villa del Carbón un recorrido por este pueblo mágico, Taxco, Ciudad Luz, Taxco, la Puerta de Plata del Estado de Guerrero.